¿Qué pasa si hacemos una nueva denuncia sobre la situación de la falta de presencialidad en las escuelas de Bariloche? Porque lamentablemente estamos a 25 de marzo y todavía hay muchísimos edificios que no están listos para la presencialidad. Hay muchos grupos de escuelas que tampoco pudieron comenzar por no tener protocolo, como es el caso de las rurales de las residencias, cuya fecha de inicio era el 17 de febrero. Y son las comunidades, los chicos y chicas que más necesitan la presencialidad, ya que no han tenido virtualidad por falta de internet. Y bueno, lamentablemente tenemos que estar de nuevo denunciando las escuelas, por ejemplo, las escuelas nuevas que recién entregadas las llaves, como el Jardín 115, todavía no tiene el gas, están a la espera de que Camusi lo habilite, el CET 28, el CET 25 todavía tiene los pacientes de salud mental, así que tampoco los chicos y chicas pueden ir, la escuela 267 que está en obra, el sistema eléctrico, la SRN 33, la SRN 44, al CET número 8, que es el Centro de Educación Física, le sacaron el medidor, no saben para cuándo van a tener arreglo porque no se consiguen esas calderas. El Instituto de Formación Docente, que también lamentablemente con una gran cantidad de estudiantes que no van a poder comenzar ahora en esta fecha que inician las clases, tienen una caldera rota desde el año 2019, tienen casi todo el edificio sin calefacción. Y bueno, hay un montón de escuelas que están sin arreglos, que vienen andando de hace muchísimos años. Después también tenemos los centros infantiles, que son aquellos que trabajan con los hijos e hijas de quienes estudian a la noche, en los secundarios, tampoco pudieron comenzar por no tener protocolo. O sea, hay una diversidad de situaciones que queremos denunciar porque realmente necesitamos la definición política del gobierno para que estos grupos puedan comenzar a tener clases presenciales, ya que hubo muchísima desigualdad en el 2020 de quienes no pudieron acceder. El gobierno cerró muchísimos fondos de todo lo que tiene que ver con insumos, con el servicio de gas, de luz, refrigerio, alimentos, servicios de limpieza, suplencias, y toda esa subejecución de dinero debería haberse invertido en que estas faltas de obras y de mantenimiento se cumplan. Y bueno, por supuesto, los protocolos que faltan hay que hacerlo ya, ya definirlo y para que comience. Así que nos parece que no es una excusa. Creemos que hay un relajamiento en cuanto a decir, bueno, comenzaron las clases porque se pueden hacer de manera virtual, pero sabemos que en esa virtualidad la mitad de los estudiantes y las estudiantes quedan en el camino, así que no es tal. Y la necesidad de la presencialidad es inminente porque necesitamos que los chicos, las chicas, los jóvenes y adultos estén en los edificios para poder recuperar un poco todo esto, esta desigualdad, vuelvo a repetir, que se vivió el año pasado. ¡Suscríbete al canal!